Palabra de Vida Evangelio de hoy Padre Carlos Yepes De la profecía de Amos, capítulo 8, versículos 4 al 6, 9 al 12 Escuchad esto los que exprimís al pobre, despojáis a los miserables diciendo, ¿Cuándo pasará la luna nueva para vender el trigo y el sábado para ofrecer el grano? Disminuís la medida, aumentáis el precio, usáis balanzas con trampa, compráis por dinero al pobre, al mísero por un par de sandalias, vendiendo hasta el salvado del trigo. Aquel día, oráculo del Señor, haré ponerse el sol a mediodía, y en pleno día, oscureceré la tierra. Cambiaré vuestras fiestas en luto, vuestros cantos en elegía. Vestirá de saco toda cintura, quedará calva toda cabeza. Y habrá un llanto como por el Hijo único, y será el final como día amargo. Mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de escuchar la palabra del Señor. Irán vacilantes de oriente a occidente, de norte a sur. Vagarán, buscando la palabra del Señor, y no la encontrarán. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo 119 No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dichoso el que, guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Te busco de todo corazón, no consientas que me desvíe de tus mandamientos. No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mi alma se consume, deseando continuamente tus mandamientos. No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mira cómo ansío tus decretos, dame vida con tu justicia. No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Abro la boca y respiro, ansiando tus mandamientos. No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En aquel tiempo vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo, Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido, se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos al verlo preguntaron a los discípulos, ¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo, No tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Anda, aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Son numerosos los textos vocacionales, donde Jesús llama, no solamente a sus discípulos en el mar de Galilea, sino que llama a su seguimiento a distinto tipo de personas. Hoy llama poderosamente la atención, el Evangelio de San Mateo como nos presenta, el llamamiento que Jesús hace de Mateo, en otra versión de Leví, que sentado al mostrador de los impuestos, esto es, reconocido como un publicano, como un pecador público, Jesús lo convoca y le dice, sígueme. Y la respuesta de este pecador público, Mateo, es levantarse inmediatamente y seguir a Jesús. Destaquemos tres momentos, y este el primero, donde Jesús, sabiendo desde el corazón, que llamaba a un hombre de barro, a un pecador público, lo invita a que se haga discípulo suyo. Nosotros, por nuestra condición humana, gustamos de señalar y distinguir las personas entre buenos y malos, justos e injustos, pero Jesús, con gran libertad y sabiduría interior, llama a su seguimiento, a un hombre de barro, a un pecador público, y en el fondo nos muestra, que el Evangelio es para todos, no para los puros, no para los que más rezan, no para aquellos que interiormente se sienten mejores, y puede que con algo de hipocresía, porque en el fondo olvidamos, que todos los seres humanos somos hechos y fuimos hechos del mismo barro de la tierra. Unos tienen una fragilidad más acentuada en un aspecto de su vida, otros tendrán una debilidad más pronunciada en otra dimensión de su vida, pero todos fallamos, otros, unos por ambiciones, otros por comodidad, otros por interesados, otros por egoísmo, otros por soberbios, otros por rencorosos, otros por codiciosos, otros por lujuriosos, otros por esclavos de alguna adicción, por incapacidades absolutas para amar, por cegueras para comprender y compadecer, sernos de los débiles y los sufrientes. La gran afirmación que aparece al comienzo de este evangelio, es que todos somos de barro como Mateo, y aún así, Jesús el Cristo, no deja de llamarnos, no deja de buscarnos, no deja de invitarnos a su seguimiento. Jesús se presenta como el médico que viene a curar enfermos y no los sanos, como el hombre que tiene la potestad, el poder, y sobre todo la misión, de convocar a aquellos enfermos en su alma por el pecado, y a diferencia de los fariseos, que es una expresión de la condición humana que critican, cómo es que este hombre llama a un pecador, cómo es que se sienta a la mesa con él, cómo es que comparte la vida con publicanos, pecadores públicos y reconocidos, Jesús se presenta como el médico universal, que no distingue, no clasifica, no diferencia, no jerarquiza, a los hombres entre buenos, más o menos buenos, y malos, a todos los acepta, a todos los acoge. Finalmente encontramos una tercera enseñanza, a partir del evangelio de hoy, que es que el gran mensaje de Jesús a la humanidad, y a partir de este evangelio, es que Él pide y quiere de nosotros misericordia, antes que sacrificios, rituales, de animales y demás, ofrecidos en el gran centro religioso de Israel, el templo de Jerusalén. Nada vale ningún tipo de ofrenda, si no somos misericordiosos y compasivos, con la debilidad y el barro que encontramos en los demás, y que a veces nos cuesta encontrar y descubrir en nosotros mismos. Con razón Jesús, en otro pasaje evangélico afirmará, que nos encanta reconocer la paja en el ojo ajeno, pero no la gran viga, la gran suciedad en el ojo personal. O también nos dirá en otro texto evangélico, que no podemos ir al templo a presentar nuestra ofrenda a Dios, si primero no nos hemos reconciliado por una actitud de compasión, con aquella persona con la que estamos enojados. ¿Qué profundo es este evangelio? Parece que no necesitará mayor explicación, y explicarlo pareciera traicionar su sentido, pero Él que nos invita a su seguimiento, lo llama a todos. Que somos pecadores, se presenta como el médico, para sanarnos de nuestras dolencias interiores, y a diferencia de los fariseos que se sentían mejores y murmuraban, como Jesús compartía con publicanos, reconocidos públicamente como hombres despreciables, Jesús pide que tú y yo, frente al barro que encontremos los demás, sólo como ofrenda espiritual le presentemos a Él, nuestra mirada y nuestras actitudes, compasivas y misericordiosas. Culmino diciéndote, eres compasivo o compasiva con tu cónyuge, con tus hermanos, con tus padres, o juzgas con dureza de los demás, como lo hacen los fariseos. Sólo el hombre, sólo la mujer que conoce su barro personal, aprende a ser profundamente misericordioso con los demás, por el contrario, aquel o aquella, que no se conoce a sí mismo profundamente, es muy severo, es muy severo, muy severa, en el juicio, que formula frente a los demás, como lo hacían los fariseos, en tiempos de Jesús. Bendícenos Señor en este día, y danos luz, para entender que lo único que nos pides en la vida como camino seguro al cielo, es mirar y actuar misericordiosamente, y que nos bendigas en este día en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La Eucaristía es el principio y culmen de la vida cristiana. La Eucaristía es la oración más alta a Dios, la acción de gracias más sublime, el sacrificio pascual de Cristo, que se ofrece por nosotros ante el Padre, y se dona en el pan de vida que comemos. No hay verdadero y profundo encuentro con Cristo, sino en la Eucaristía de cada día. Vívela diariamente en tu parroquia, y si no puedes asistir, celébrala con nosotros, en YouTube y Facebook Live, con el Padre Carlos Yepes, y el equipo de sacerdotes, que apoyan a Amén Comunicaciones. Te esperamos, todos los martes, jueves, viernes y domingo. La Iglesia hace la Eucaristía, y la Eucaristía hace a la Iglesia.